En AploidX encontrarás juegos, aplicaciones y muchas cosas más. ¡Suscríbete! Carrie es un coche muy pequeñito. Es un coche de color verde, por eso parece un gusanito. A Carrie le gustaría ser un coche grande, grande como un camión. ¡Entonces no parecería un gusanito, sino un león! Por las noches, Carrie sueña que es una grúa. Con su cuello largo, como el de una jirafa, podría llegar hasta la luna. Su mamá es una ambulancia, que lleva un sombrerito. Un sombrero que se enciende cuando Carrie se pone enfermito. El papá de Carrie es un autobús. Un coche con muchos niños que comen un chupa-chup. Carrie es un coche que siempre está contento. Con una ambulancia y un autobús, vive en un aparcamiento. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!